Me falta poquito pa' volver a verte Mi boca sin tu boca es una eternidad Ay, 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 ay La noche tiene cara de que va a estar buena Buena, muy buena Ponte lo que quieras que eso igual me da Ay, popo, póntelo Me gusta cuando dices que también me extrañas Que te hago falta Como tú a mí Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Hoy voy a darte lo que tú quieras No te vayas, no te vayas Que no entre la luna y por la ventana Si no, el calorcito se nos escapa Que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no se vaya Entre la luna y por la ventana Si no, el calorcito se nos escapa Que tu olorcito quede en mi almohada Que no se vaya, que no, que no Yo tengo claro todo lo que siento Que pa' dudarlo no me queda tiempo Baby, yo me muero, no te supero Loco por verte de nuevo Y que de extraño te estoy acostumbrado Pero yo quiero tenerte a mi lado Baby, yo me muero, no te supero Tiraré la casa por la ventana Sé que también te mueres de gana Si quieres quédate hasta mañana Ay, no te vayas, ay, no te vayas Que los vecinos traigan la fiesta Mientras tú y yo cerramos la puerta Voy a darte lo que tú quieras Ay, no te vayas No te vayas